Cambiamos de tema, nos ocupamos de un fuerte temblor esta madrugada que se sintió con fuerza en la provincia de Córdoba, así lo han reflejado diferentes testimonios de ciudadanos de Trasla Sierra y Calamuchita a las radios locales, aún no hay confirmación oficial, pero el temblor se sintió en la mañana de hoy en distintos puntos de la provincia de Córdoba y también en parte de San Luis. El movimiento fue percibido en la zona de Trasla Sierra y Calamuchita según indicaron los decenas de oyentes que llamaban a las radios locales para dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Hoy justo se celebra el Día Nacional de la Prevención Sísmica y el IMPRES solo cuenta en ese día con un servicio de guardia por lo que aún no hay información oficial, repetimos, un fuerte temblor se sintió en Córdoba, en la zona de Trasla Sierra. Esto sucedió pasadas las 6 de la mañana.